Música A ver, sin dejarla caer, las manos arriba, sin dejarla caer, las manitos arriba, las manitos arriba Dos, 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 dos Ya nada será igual pero quiero que seca Que ese momento que he soñado no llegó con perdido Y que tal, que en una noche lo vivamos todos, que nadie esté testigo de los besos, ni de las lágrimas al despertar Y que tal, que esa noche nos marque la vida, así sea para tenernos juntos Siempre bajo de lo de Catatina Y si no puedo separarme de ti Y me queremos con nuestra vida Y si no puedo separarme de ti ¿Qué, qué, qué vas a hacer? ¿Qué, qué, 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 qué vas a hacer? Y me queremos con nuestra vida Y solo pensar que vivimos felices es un tiempo Que se nos acabó el momento Y es tiempo de regresar Solo pensar que es una noche hermosa Donde compartimos besos, caricias y mucho mal Y si no puedo separarme de ti Quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser nuestra vida Y si no puedo separarme de ti Quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser ¿Dónde están las mujeres solteras? Oye, negro, Mendoza, llévaselo al turismo Pum, 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 pum ¿Dónde están las mujeres? Oyenando, Quique Molina Mi nuevo seguidor, mi nuevo seguidor El del laberinto El del laberinto Oye cejas, puro laberinto Cosa linda Repítelo, repítelo, repítelo Oye Pepe Chávez El creativo Y Valeria Estilo Quédate mal Oye Pepe Gómez Llévaselo a Jaime Ordóñez Hombre que bebe ¿Dónde están las mujeres solteras? Ese pase parece más bien Cuando uno Ese pase parece más bien Cuando uno va entrando a un motel escondido Uno va para el motel Ese va a ser pase del motel escondido Uno va para el motel Ese, repítelo Ahí ¡Vamos, Dani! ¿Cómo se sienten? Oye, Calipa Puro Hollywood Puro Hollywood Y qué tal Que en una noche lo vivamos todos Que en un día se te pico de los besos Y de las lágrimas al despertar Y qué tal Que esa noche nos marque la vida Así sea para tenernos juntos Y de las lágrimas al despertar Y si no puedo separarme de ti ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué vas a hacer? Dime, queremos con nuestras vidas Y si no puedo separarme de ti ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué vas a hacer? Me queremos con nuestras vidas Ahí solo pensar Que fuimos felices un tiempo Que se nos acabó el momento Y es tiempo de regresar Solo pensar Que fue una noche hermosa Donde compartimos Caricias y mucho más Y si no puedo separarme de ti ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué vas a hacer? Me queremos con nuestras vidas Y si no puedo separarme de ti ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? Con el puente Con el puente Con el puente Que se vuelve aburridor No puedo preocupar ¿Dónde está mi monismo? ¡Arriba! Oye María Y Oscar Moríe Mi gente ¡Como lo quiero! ¡Ay, hombre! A ver los aplausos José Corcia Y su simpante Momongo Momongo, Momongo ¡Muchas gracias! Los aplausos, por favor